¡Supers! 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 ¡Señor! Buenas ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Ana, ¿cómo le ha ido? Vení a pedirle un favor que si me puede volar el ojito en la casa es que voy para sentarlos ¿Va para sentarlos? ¿Que le cuide la casa? Hasta luego en nuestros barrios o pueblos es común escucharlo a diario es un llamado costarricense una palabra de apenas tres letras pero con un origen casi desconocido que significa de dónde proviene ¡Upe! 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 ¡Ah, mira! ¿Cómo le va? Lo ve enterito no se le mal mató en tantas cosas que anduvo usted Ahí estamos ¿Qué, hombre, a propósito ahora que dijiste Upe ¿Ustedes saben algo de la palabra Upe? ¿De dónde viene? No, 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 ¿qué significa Upe? Uno dice Upe por salvar Bueno, hay muchas versiones por ejemplo en tiempos de la colonia abundaban los nombres de Guadalupe indistintamente como Carmen para hombres y mujeres entonces llegaba la gente y a los que llevan en Guadalupe se les dice Lupe y se fue transformando hasta Upe eso es una versión pero no hay nada claro nadie ha podido desentrañar esto inclusive Gallini que me gustaría leerles lo que dice Gallini sobre este aspecto que es la máxima autoridad que hemos tenido en costarriqueñismo, ¿verdad? ¿Si le parece? ¿Me invita a pasar al corredor? Claro, está en su casa Upe ¿Cuál es la versión que tiene que hacer de quién es ese libro? Don Carlos Gallini, una de las máximas autoridades en el lenguaje general y también en costarriqueñismo que hizo el diccionario costarriqueñismo este que tengo en mis manos en 1892 y lo reditó en 1922 y sobre la palabra Upe dice lo siguiente intercepción equivalente a la española A de casa por lo cual se anuncian las visitas los vendedores, ambulantes, etc. tanto en las ciudades como en las aldeas lo de Lupe de Guadalupe pues pareciera que tiene alguna lógica según el libro el costarricense de Constantino Lascaris la oración decía Ave María Purísima aquí le traigo de parte de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe pero era un saludo muy largo así que se resumió a Upe en resumen Upe es una abreviatura de Nuestra Señora de Guadalupe una palabra castiza del siglo de oro y es de las pocas palabras estrictamente costarricense Luis de la Virgen de Guadalupe Rios ¡Gracias!